Por primera vez, los seres humanos paralizaron su acelerada vida. Nuestro modelo insostenible se agotó, afectando nuestro bienestar y el de nuestras familias. Las fronteras cerraron sus puertas y en el Perú entendimos que una crisis sanitaria afectaría a toda nuestra población. A diferencia de las ciudades, donde los servicios y el abastecimiento de productos básicos está asegurado, los paraísos escondidos, como la Amazonía, enfrentan la escasez por su difícil acceso. La Amazonía es un lugar mágico donde conviven diferentes cosmovisiones, llena de naturaleza con la mayor biodiversidad del planeta. Un frágil equilibrio que le hace vulnerable al cambio climático y enfermedades como las que actualmente padecemos, poniendo en riesgo a sus pobladores. Desde el mes de agosto hasta diciembre del 2020, más de 900 familias indígenas fueron beneficiadas con artículos de limpieza y bioseguridad, además de alimentos básicos. Se fortalecieron seis puestos de control en áreas naturales protegidas, como la Reserva Nacional Maxés y el Parque Nacional del Mano, dotándolas de equipos básicos de bioseguridad para que los agentes pudieran seguir realizando su trabajo sin riesgo. Por último, 45 líderes indígenas se capacitaron sobre prevención y seguridad sanitaria para el desarrollo de actividades productivas en cambio. Gracias a este esfuerzo, pudieron compartir con sus comunidades las medidas básicas de prevención ante el COVID, como el uso correcto de la mascarilla, el lavado correcto de las manos, la desinfección de alimentos y utensilios del hogar, el distanciamiento mínimo de un metro y medio de distancia en lugares públicos, y explicarles la importancia de no realizar reuniones sociales. Después de un año difícil, la resiliencia de los pueblos indígenas les ha permitido una vez más superar las adversidades, continuar sus formas de vida cuidándose a ellos mismos con su conocimiento ancestral. Los guardaparques y agentes de control se adaptan a la nueva realidad, resguardando su seguridad e innovando para continuar con su imprescindible labor por la conservación de los bosques y la salvaguarda de sus habitantes. Esta pandemia nos ha enseñado el poder de la naturaleza y refuerza nuestra convicción de que debemos aprender a vivir en armonía con ella. Gracias por ver el video.